El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto saber que hoy hay gente que va iniciando este negocio. Veo caritas nuevas y esta plática que vamos a tener en este último momento de esta reunión es precisamente para todos los nuevos, que yo sé y recuerdo muy bien cuando yo estuve sentada ahí por primera vez. Y para los que no saben, mi esposo inició primero después de siete invitaciones. No fue a las primeras seis hasta la séptima. Después de dos meses de rogarme voy yo. Y la realidad es que a mí la idea no me atraía bastante. Estaba completamente negada. No entendía por qué mi esposo abogado y yo también, trabajando de las siete de la mañana a las diez de la noche, teníamos que hacer otro negocio. Y la gran pregunta, y mucha gente me ha dicho a mí, ¿por qué Amway? ¿Por qué ustedes, siendo abogados, decidieron hacer el negocio de Amway? Y una de las cosas bien importantes que yo le decía a Paco, en mi mentalidad, si ya somos abogados, ¿por qué no estudiar un diplomado? ¿Por qué no hacer alguna especialidad? Porque ya lo hacíamos, pero para mí era apostarle a lo mismo y cobrar más. ¿Por qué tenía que ser Amway? Y mucha gente, inclusive amigos nuestros, la familia, llegaron inclusive a burlarse de nosotros. Llegaban a decirnos, entre ellas, pues gente de nuestra familia, oye, pero zapatero a tus zapatos. ¿Qué tienes que experimentar en otro negocio si ya eres un profesional en lo que has? Hubo gente que nos dijo, te deseo suerte, pero también en el camino hubo gente que creyó en nosotros, que eso también es importante. En la época que nosotros iniciamos, esta industria nadie la conocía. Y la gente que la conocía, que era poca, creía conocerla, pero realmente no la conocía. Mucha gente se involucraba porque le decían, te vas a hacer rico prácticamente casi sin hacer nada. Y la realidad es que todas las cosas que valen la pena requieren un esfuerzo, ¿estamos de acuerdo? Entonces había creado una imagen así como fantasiosa, de que vas a ganarte el jet privado en un lapso a velocidades que en la realidad inclusive no son creíbles, pero así es como mucha gente al principio vendía este tipo de conceptos. Y en esa época, pues con la experiencia que nos daba nuestra ignorancia, pues no entendíamos. Y una cosa bien interesante era que, pues para mí la imagen de este negocio y el que tenía mucha gente era de nuestras abuelitas haciendo una venta de productos o una fiesta de productos. Visualizaba yo, pues mi mamá, una gran vendedora y que vendió de todo, ella te podía vender una piedra con un moño, porque el que tiene habilidades de venta siempre va a tener dinero en la bolsa. Entonces yo tenía ese concepto, entonces al principio pues yo no podía comprenderlo y Paco, mi esposo es muy inteligente y él me dijo, mira, siéntate Miss, ¿vamos a tener que rentar un local para iniciar el negocio de Amway? No. ¿Contratar empleados? No. Porque Amway ya lo tiene. ¿Necesitamos una bodega con un gran stock de producto y tener que ir al banco a hipotecar nuestra casa para iniciar el negocio? No. Me decía, el kid, ¿cuánto cuesta iniciar realmente el negocio? Me dice, ¿te cuesta más cara la ropa que traes puesta que iniciar el negocio? Y lo más importante, porque a mí me preocupaba mucho el qué dirán. Me preocupaba mucho lo que dijera mi tío, mis amigas. Una persona me dijo que era una pirámide, otro me dijo que era una secta, otro me dijo que era una religión basada en el consumo de un champú de alfombra. O sea, ya te imaginarás. Entonces, cada vez que eso sucedía yo me rajaba. O sea, yo literalmente me rajaba. Lo bueno es que mi esposo no se rajaba. Cuando se rajan los dos, ya no hay de otra. Entonces, él se sentó y me dijo, te voy a hacer una pregunta, me dijo, porque yo creo que se hartó de que yo me rajara cada rato. Me dijo, si a mí me pasara algo, ¿alguno de esos que te critican te va a mantener? ¿Pagaría las colegiaturas de nuestros hijos? ¿Alguno de ellos es libre financieramente como para que merezca escuchar su opinión? ¿Alguno de ellos te está ofreciendo una mejor oportunidad? Ninguno. Entonces me dijo, no hay nada que perder. Y fíjate, yo a veces veo a la gente bien desesperada cuando hay situaciones económicas. Y generalmente, México siempre dice que está en una situación económica de reto. Desde que yo me acuerdo, siempre supuestamente hay crisis. Las situaciones, que cuando, te voy a poner un ejemplo que eso hace tiempo Paco me lo hizo como una metáfora. Y me dice, imagínate que hay una llave de agua y está cayendo en el zinc, pero es tanta la presión del agua que se empieza a derramar. Y entonces empieza a caer al piso y las personas lo que hacen cuando ven una situación, no ven el cuadro completo y lo que hacen es que ven que hay una necesidad económica, ven el agua en el piso y corren y agarran un trapo desesperadamente. O sea, van y hacen otra cosa, venden algo, lo que sea y empiezan a limpiar el agua del piso. Y como se sigue derramando, ponen a trabajar a la esposa, se sigue derramando, trabajan el fin de semana, se sigue derramando, quieren cambiar de empleo, hacen algo por acá, por allá. Pero el problema no es, va a llegar un momento que los trapos no le van a alcanzar. Lo que tiene que hacer es analizar la causa de su situación económica. ¿Cómo es que está generando dinero? Es agarrar y ver la llave y arreglar el problema, que es la forma en que generamos dinero. Y pues básicamente, cuando yo entendí ese ejemplo, me di cuenta que la oportunidad de Amway era precisamente una forma de arreglar la forma en que generábamos dinero. ¿Y por qué Amway? Bueno, Amway es la madre en la industria del mercadeo en red. Sencillamente, Amway es la pionera. Fíjate que yo recuerdo cuando inicié el negocio, entró mucha gente profesional. Y uno de nuestros socios, yo pues bien, aparte de que estaba más chica, tenía 24 años cuando iniciamos el negocio, no me empiecen a calcular la edad. Pero este caballero, se leyó todo lo que pudo de Amway. Lo que decía la revista Times en aquella época, la revista Fortune, lo que decía el libro de Megatrends de John Navis, y decía, en la Universidad de Harvard, en el libro de Megatrends, ponen a Amway como ejemplo de un modelo económico que se va a posicionar como el modelo económico de la nueva y de la próxima economía del futuro. Y ahorita, libros como el de los nuevos profesionales, hablan de que precisamente, el mercadeo en red es el modelo de negocio en la nueva economía. Y la madre y la pionera es Amway. Es quien le abrió las puertas a toda esta industria. Y la gente dice, ¿por qué Amway? Pues porque es la número uno. ¿Para qué quiero jugar con el equipo dos si puedo jugar con el número uno? Y una cosa bien interesante, es que luego llega gente y te dice, es que acabas de abrir una compañía y vamos a ser pioneros. Es como Amway, pero mejor. Todo el mundo usa Amway de referencia. O sea, eso es el clásico. Y es bien interesante. Paco se fue a tomar un curso a Las Vegas de todo lo que es la industria del mercadeo en red. Yo le dije, ¿para qué vas para allá? Ah, porque quiero aprender. Y ahorita, fíjate, es miembro del board y a eso a él le sirve bastante. Y en ese curso, que era para empresas de mercadeo en red, dijeron que se abrían cientos de compañías de mercadeo en red cada año en el mundo. Pero más del 85% iban a morir antes de cinco años. O sea, tú no sabes si una compañía es buena. Hasta que pasan inclusive 10 años, puedes empezar a ver si esa compañía se puede quedar. Y son muy pocas las que prevalecen. Otra de las razones es porque Amway, pues sencillamente, fíjate, Amway ha repartido desde que nació más de 33 mil millones de dólares en bonos e incentivos y mueve, factura, 9.2 billones de dólares. Nada más lo que factura la pura compañía de Nutrilite. Es más que todas las compañías, inclusive que podrían ahorita decir que se parecen a Amway. Está en 80 países y algo que a mí me emociona mucho y me da confianza es que Amway de ningún país que ha entrado se ha salido. Fíjate, hay países donde han tenido retos políticos bien fuertes, ¿eh? Retos tan grandes que Amway pudo decir me voy, punto. Pero Amway se quedó. En momentos difíciles de las economías y políticos. ¿Por qué? Porque mientras haya una persona que quiera seguir en Amway, la compañía se queda. No importa si no gana en ese tiempo. Pero siempre ha apostado. Y eso es una confianza que te puede dar. De que Amway es para toda la vida y es un proyecto que tú, un negocio que tú puedes tener esa confianza. Que el día de mañana tus hijos pueden seguir. Otra cosa de por qué Amway. Una de las cosas bien importantes es que el plan de compensación que nosotros tenemos, que es el que te paga tus cheques mensuales dependiendo de cuántas líneas tengas y tu profundidad, es un plan que no tiene límites. O sea, tú puedes abrir la cantidad de líneas que quieras y ampliar tu cheque sin límites. Puedes trabajar la profundidad y seguir premiándote entre toda la profundidad y muchas otras compañías tienen límites hasta cierto nivel de profundidad y hasta cierta cantidad de lateralidad. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, seguido llega gente conmigo y me dice, Giovanna, es que en mi compañía me dan el 50% de la venta y en otras me dicen, me dan el 100% de la venta. Y entonces yo me quedo pensando, digo, bueno, lo mejor es que se quede en su compañía. ¿Por qué? Porque si tú entras a Amway, tú vas a poder ganar dinero en venta, pero Amway no te está ofreciendo un negocio nada más para que tú puedas ganar y tener tu dinero en tu bolsa. Amway te está ofreciendo un proyecto de vida, te está ofreciendo una oportunidad de negocio para que tú, si lo quieres, desarrolles un ingreso tan grande con tu esfuerzo que un día tú puedas vivir al 100% de Amway y eso no te lo va a dar ninguna otra compañía que te está dando ese 50 o ese 100 porque ellos no tienen un plan de incentivos. Amway, de hecho, Paco estudió con los diamantes las principales compañías de mercadeo en red que existen ahorita en el mundo y no hay ninguna que te pague los bonos que pagan, por ejemplo, a niveles de esmeraldas, de diamantes, el plan de estos planes que presentaron los muchachos que son sujetos a cambiarse pero son adicionales al plan base son bonos bastante atractivos. Tenemos bonos de los FAA que pueden ser hasta de 28 millones de pesos. Imagínate nada más qué compañía te puede ofrecer todo eso. Y otra de las cosas que a veces la gente me dice ¿y qué hace tan especial a Amway? A ver, ¿qué hace tan especial a Amway? Mira, yo déjame decirte algo bien importante. Si yo me pusiera a hacer una recapitulación de todo lo que Amway ha hecho por las personas yo te voy a decir que en Amway nadie pierde. Nadie pierde. Porque desde el momento en que tú estás usando los productos de mejor calidad que existen tú estás para empezar apoyando la ecología. Estás disminuyendo tus riesgos de intoxicarte con productos de casa. Estás ahorrando dinero. Otra de las cosas bien importantes es que si tú usas los productos de nutrición estás obteniendo salud. ¿Cuánta gente gana un montón de dinero allá afuera y no le alcanza su dinero para comprar su salud? Y aquí todo distribuidor, todo empresario de Amway es educado a cuidar su salud a través de Nutrilite. Una de las cosas bien importantes también que yo he visto es en sobre todo nosotras las mujeres. Yo sé que muchas de ustedes sí se cuidaban antes de entrar a Amway y andaban cambiadas desde la mañana peinaditas y arregladas bañadita y si eres sola pues te estás viendo tú y eso es lo importante cómo te sientes tú el hecho de hacer un cambio el interesarte por ser una mujer que tiene una empresa cuando antes yo he conocido pues me ha tocado empezar con personas que yo llegaba a su casa y lo natural porque yo lo hacía que andas con el la criatura aquí arriba de ti con la camiseta que dormiste el asunto es que cuando yo entré a Amway inclusive a mí me dijo una socia hasta cómo me peinara porque ni eso hacía no es en serio o sea o sea yo ni es más a mí me daba flojera inclusive pasarme un rímel y arreglarme la cara y así me iba yo a mi oficina y aprendí la importancia de levantarte de cuidar tu apariencia no andar yendo al mercado muchas veces en una presentación que no me vaya a encontrar a nadie rezándole a Dios en Amway hemos visto que no solamente has obtenido un beneficio en tu imagen en tu salud sino también en tus relaciones en todo lo que va sucediendo en tus valores porque obviamente como se dijo aquí hay un sistema educativo que también se refleja en tu vida matrimonial hemos tenido ejemplos de personas que han salvado su matrimonio que ellos pues han comentado que se lo deben al haber estado dentro de Amway y sabes que es lo que me gusta los valores de Amway la familia la recompensa el reconocimiento la esperanza oigan muchachos porque si se te acaba la fe pero te queda un poquito de esperanza con eso es suficiente porque puedes recuperar la fe y Amway eso te maneja la familia la esperanza ese tipo de valores que hacen la diferencia de cualquier otra compañía algo que a mi me gusta es que en Amway todos pueden tener éxito aquí no importa si mira nosotros tenemos testimonios de personas con segundo de primaria que están ahorita ganando mucho más que profesionistas con tres títulos adicionales tenemos personas de 18, 19 años pensando en su futuro preparando su mente ahorita a esta edad cuando muchos todavía no saben ni lo que quieren de la vida apenas acaban de dejar el pañal como quien dice mentalmente y tenemos parejas de 82 años como los colombianos estos que acaban de calificar a Esmeralda yo tengo gente en nuestro grupo de Washington personas arriba de 80 años que nos dan el ejemplo de entusiasmo porque lo que te hace vivo y fuerte y joven es el tamaño de tu sueño no es la edad he conocido gente de 23 años que ya está más vieja porque ya no tiene sueños y eso es Amway una compañía que le abre las puertas a cualquier persona sin importar si tienes dinero o no tienes aquí lo que importa es que seas honesto y que estés buscando y que estés dispuesto a aprender y esa es la gente que realmente va a hacer el negocio y algo que me gusta mucho es que el concepto y la esencia de Amway es ayuda a otro a ganar porque si el otro gana, ganas tú tú no ganas por firmar a la gente y eso a mí se me hace excelente por eso cuando alguien me dice Giovanna yo voy a abrir la membresía para hacerte el favor gracias lo aprecio pero mejor no porque yo no voy a ganar porque tú compres una membresía a menos que tú tengas éxito ganamos juntos y en Amway el concepto es gente ayudando gente ayudarse a sí misma mucha gente lo que quiere obviamente es tener todos queremos tener tener cosas tener viajes tener ropa es normal estamos de acuerdo y la gente se preocupa por tener pero muchas veces no quiere hacer o sea quiere todo pero no quiere trabajar quiere la lotería y no compra cachito entonces definitivamente tiene que haber un esfuerzo pero más que el esfuerzo porque hay gente que me dice Giovanna yo hago todo y no llego yo voy y doy el plan yo me pongo mis esfuerzos porque no logro el éxito porque muchas veces el secreto no necesariamente está en el hacer está en el ser y la maravilla de Amway es que trabaja con un sistema educativo que todos hicieron referencia hace un momento que va a trabajar precisamente en el ser fíjate algo que a mí me fascina y que le escuché a un autor muy importante es que él dice la gente cuando tiene resultados fíjate lo interesante voy a poner una palabra aquí que todos hemos hemos visto que es pensar la gente cuando tiene un resultado ¿de dónde viene este resultado? viene de lo que hizo sus acciones ¿están de acuerdo? pero esas acciones ¿por qué fueron impulsadas? ¿qué impulsó a que una persona actuara de tal o cual manera? fueron sus sentimientos sus emociones por eso las personas pueden reaccionar diferente tú puedes tener a dos personas en el mismo lugar pasan el mismo reto o la misma situación y ambos reaccionan diferente ¿en qué fue basado? en lo que sintieron ¿y de dónde vienen los sentimientos? ¿de qué? de sus pensamientos resultados acciones sentimientos vienen de sus pensamientos entonces en pocas palabras si yo al final lo que obtengo es por lo que estoy pensando entonces ¿y de dónde vienen mis pensamientos? ¿alguien le gustaría saberlo? pues vienen de nuestras programaciones ¿y estas qué son? las cosas que se nos dijeron desde que éramos unos bebés todo el medio ambiente que tú escuchaste desde que tú naciste maestros tus líderes religiosos tus padres tus hermanos los amigos los vecinos te llevaron a pensar de una manera que puede ser buena puede ser mala puede ser de una persona muy segura o de una persona insegura de una persona a lo mejor muy alegre o muy triste pero todo eso fue influenciado precisamente por esas programaciones y una de las cosas que a mí me me encanta bastante de la parte de la corporación es que precisamente este sistema educativo trabaja en el ser en las nuevas creencias en que tú puedas identificar que si esto está en tu control tú puedas reprogramarte ¿cómo puedes arreglar un problema matrimonial en el mismo nivel de pensamiento que lo creaste? ¿cómo puedes cambiar tu economía en el mismo nivel de pensamiento que creaste esa situación económica? suena ilógico ¿verdad? entonces en pocas palabras primero se cambia el pensamiento y para eso hay que cambiar las programaciones decía un poeta por ahí me fui al otro lado del mundo para poder vivir mejor pero cuando llegué me entristecí al darme cuenta que me traje a mí mismo me traje la misma mente entonces fíjate a mí me pregunta la gente uy Giovanna ¿por qué no todos llegan a diamante? ¿por qué hay gente que se sale de Amway? ¿por qué no todos los que entran se quedan? al principio a mí esas preguntas me asustaban pero tremendamente porque pues imagínate o sea uno no sabe y uno piensa que uno entra y piensa que le va a decir a las tres comadres y que con esas uno se ve esmeralda y si tiene seis hermanos ya la hice para el diamante y le dice uno a las comadres y si no entraron uno ya se raja mentalmente porque no entiende uno que en la vida hay una ley que se llama de los promedios y fíjate el que ha ido a un gimnasio ustedes tienen idea de cuánta gente en enero que trae un sentimiento de culpa de todo lo que se metió en diciembre va y se firma a un gimnasio los gimnasios ganan dinero enormemente de la gente que en los impulsos de culpabilidad paga lo que sea y va un par de días y no vuelve a pararse en el gimnasio la gente que empieza la universidad cuánta gente empieza una carrera universitaria y vas viendo en el camino cómo se van quedando quién de ustedes ha iniciado una dieta y hasta antes de que pasara un día ya la había roto o sea cómo podemos esperar que todos los que entren hagan algo o sea hay una ley que se llama de los promedios ahora pero quién realmente lo va a hacer es el que está buscando el que verdaderamente tenga hambre el que verdaderamente tenga un deseo de triunfar el que verdaderamente le hurja llegar porque a veces te mueve más el dolor que el placer desgraciadamente el ser humano funciona así si te molesta demasiado una situación te puede mover más que a lo mejor una casa más grande pero te tiene que mover algo el que está buscando y el que tenga la humildad de conectarse a un programa educativo es el que verdaderamente va a llegar fíjate la mente del ser humano tiene archiveros imagínate nada más algo bien interesante que que a mí me impactó mucho quiero que ustedes vean este pueden ver este recipiente que tiene algo de agua imagínate que aquí hay una persona que va naciendo y tiene su mente limpia es un bebecito pero de repente este bebecito pues está muy niñito pero de repente la mamá le dice niño tontito no agarre eso empieza a contaminarle su mente y al rato lo pone frente al televisor porque es la babysitter más barata y en la televisión crímenes pornografía violencia y el bebé agarrando toda esa información llega a la primaria y empieza a escuchar todo tipo de información los padres lo dejan que se junte con quien sea y pues empieza a contaminar su mente no hay educación de lectura que lea Calimán ah no ese fue hace como 30 años pero que lea que lea Condorito o cualquier otra cosa y su mente se empieza a contaminar lágrimas y risas esa fue de mi abuelita el asunto es que la televisión el periódico los mismos padres por ignorancia si fueras como tu hermano ay eres la oveja negra de la familia y él empieza a formar creencias y eventualmente llega un momento en el que nosotros no nos damos cuenta que le tenemos la mente abierta como para que llegue cualquier persona es como si en tu mesa y en tu mantel blanco de cocina te aventaran la basura del bote de tu propia cocina que es ya desperdicio y nosotros no nos damos cuenta que la mente es tan fresca que si no cuidamos lo que entra se empieza a contaminar entonces de repente se empiezan a formar ideas de yo no puedo soy pobre no puedo tener dinero porque los ricos son malos y empezamos a creernos el cuento y esas son las creencias limitantes que nos generan inseguridad que nos dan miedo a hablar con la gente que nos dan miedo al que dirán que aleja la riqueza cambies de empleo hagas lo que hagas si no arreglas tus creencias sigues con el mismo patrón como la gente que cambia gente que se puede cambiar hasta 5 veces de esposa el problema no es la esposa el problema es que trae un patrón y así cambian de empleo y de empleo es que no sirven los empleos abren compañías y las truenan porque el problema son las creencias que traen entonces cuando tú entras al negocio de Amway lo más importante es que tú sepas que un Helio C o que una vitamina C te puede ayudar en tu salud a limpiar la casa pero no te va a ser libre porque lo que te va a ser libre es tu mente es lo que tú construyas en ti por eso tenemos el sistema educativo por eso la asociación con la gente entonces cuando tú llegas al negocio de Amway imagínate este escenario vas a un Open y si tú traes un cierto nivel de creencias y de repente escuchas el plan por ahí lo que sucede imagínate tu archivero que trae una contaminación pero aquí hay una información diferente agua pura imagínate que es de nuestro sistema eSpring y de repente te dicen tú puedes ser libre se va a cambiar por esa reunión todo tu patrón de pensamiento escúchate esto Sidis se va a cambiar tu patrón de pensamiento ah pues algunos ni siquiera los escucharon ahí se quedaron con sus creencias el resto de su vida pero a otros le dijeron asiste a un seminario el 21 de agosto viene un diamante ejecutivo si tú quieres cambiar tu manera de pensar vas a recibir otro chorro ahí de información ah pero hay unos libros que tú puedes leer y la gente cree que con un librito ya se va a ser libre porque ya arregló su mente cuando su mente tiene 20 o 25 o 30 o 40 aquí se ven bien jóvenes pero habrá alguno que pase de esa edad con información diferente entonces cuando tú entras a Amway no esperes que con una orden fija o con un seminario tú puedas hacer un cambio porque para que tú puedas hacer un cambio tú necesitas realmente hacer completamente una fuente constante constante de libros CDs hasta que llegue el punto en que se empiece a derramar lo que está dentro de ti que no te sirve y que llegue el momento que a lo mejor sea un mes dos años tres años cuatro años y nunca quizás se va a limpiar por completo pero las nuevas ideas tienen que ser tan grandes que llegue el momento en que un día lo bueno y las nuevas creencias sean mejores que las anteriores y eso es el sistema educativo hasta poder purificar un día la mente y si yo dejo de hacerlo hay gente que va a llegar con otra contaminación y se va a la televisión va al seminario y llega al periódico va al seminario y oye el chisme de la vecina va al seminario entonces ¿cómo puedes realmente hacer una diferencia mientras no estemos dispuestos a hacer un cambio? y si yo ahorita ustedes ven que todavía la mente está contaminada lo que yo necesito realmente es seguirle metiendo audios libros convenciones cuando uno va a una convención no es un chorrito de agua es una jarra completa cuando tú vas a un open es estar en asociación es estar virtiendo información y una persona me dijo ¿y cuándo voy a dejar de ir a los eventos? si tú dejas de meter un tipo de información ¿cuál crees que va a entrar? la negativa entonces libros CDs eventos libros convenciones asesorías asociación y a lo mejor puede tomar un tiempo pero algún día si yo le sigo echando agua algún día la mente de cada uno de nosotros va a ser suficientemente fuerte para que las creencias que nos empoderan sean mayores que las creencias que nos limitan ese es el poder del sistema educativo y como dicen muchos autores de libros Robert Kiyosaki en su libro de Escuela de Negocios si tú vas a iniciar un negocio de la industria del mercadeo en red más que el producto más que lo que vas a ganar averigua si tiene un sistema educativo porque es el que va a formar al empresario ese es el que va a formar a la persona que va a soñar la gente me ha dicho Giovanna ¿cuáles fueron tus retos en el negocio? porque obviamente nada es lonche gratis ¿están de acuerdo? sí, ahora llega la gente y nos dice ¡ah! tuvieron suerte te dan ganas de agarrarlos del cuellito y hacerles así he tenido pláticas bien interesantes con mis hijos últimamente analizando toda nuestra vida en el negocio porque pues ya tenemos imagínate mi hijo tenía 3 años y mi niña tenía 2 cuando iniciamos el negocio de Amway ahorita mis hijos ya están en la universidad entonces ellos se formaron en Amway y hemos hablado de ¿qué fue lo que más fue para ti difícil hacer este negocio? le dije para mí dejarme enseñar el aceptar que no sabía nada de esto y que tenía que aprender y dejarme enseñar no importaba si la persona que me iba a enseñar no tenía educación tradicional inclusive si fuera más joven que uno el dejarme enseñar otra cosa es salirme de mi zona de confort ¿ah! porque no nos queremos incomodar ¿cómo voy a dejar de hacer el sábado social? es el día de la reunión y luego coincidía el seminario exactamente en la fecha que había la fiesta tan esperada de tal amigo ¿no? ¿cómo que no vas a ir? ya sabes los amigos pero si te tienen fanatizado en ese Amway desde que entraste ahí ya ni te vemos y ese tipo de comentarios pues duelen y te voy a decir algo y no me da vergüenza decírtelo pero una de las primeritas cosas que me dolió fue dejar de ver la novela es que estaba muy buena yo llegaba corriendo del despacho a ver la última novela y si les digo cuál es van a saber de qué época pero a la María Mercedes y llegaba corriendo a ver la novela y esa hora era la hora que teníamos que dar los planes una cosa tan tonta pero hay gente que lo va a detener y lo va a rajar de hacer el negocio simplemente que yo tengo un esposo que siempre tuvo mucha visión obviamente no dejó que la María Mercedes fuera determinante para sacrificar nuestro destino económico otra de las cosas para mí fue que yo creía en la educación tradicional en haber ido a la escuela pero no conocía este otro tipo de educación yo creía que porque a ti tener una educación formal que te enseña a ser experto en un tema era todo lo que tenías que saber yo no sabía que existía una educación que te trabaja la inteligencia emocional que es la que te trabaja la actitud que es la que te enseña a soñar que es la que te enseña a persistir que te enseña lo que es la constancia que es la que te enseña a reaccionar ante una situación de reto es la que te enseña a levantarte cuando te caes esos principios no te los enseñan en la escuela ni siquiera educación financiera atrasar metas administrar tu tiempo habilidades en el trato personal todo eso forma parte de lo que hace que una persona triunfe y eso es lo que aquí se trabaja en desarrollar la inteligencia emocional para mí por ejemplo uno de los retos más grandes fue entender que yo tenía que conectarme a ese programa Paco iba y quería comprar CDs casé en aquella época y decía yo debemos la tarjeta acuérdate que no has hecho el pago del American Stress le pague hoy y sufra después y éramos abogados éramos los que nos encargábamos de cobrar para cuatro estados de la república teníamos que pagar entonces le decía debemos esto no has pagado la luz y yo vas a comprar más casas ya tienes de ese ya lo tienes para qué lo compras para prestar me decía y siempre peleábamos porque él compraba material yo no creía en la inversión fíjate la gente invierte en un vestido en una casa en un carro en llantas en estéreo yo sí creía en eso que me compraran un buen traje sí y unos buenos zapatos pero pregúntale a tu bolsa coach que te ayuda a resolver un problema con tu hijo emocional pregúntale a tus lentes praga que te ayuden a resolver una situación de cómo te levantas de una depresión nada de eso esas inversiones son momentos de placer pero lo que verdaderamente te va a hacer triunfar en la vida y te va a dar como consecuencia en tener todo eso es construirte tú construir al ser humano y eso pues para mí fue un poco complicado entenderlo otra cosa para mí fue un reto dejar a mis niños ¿cómo si todo el día voy al despacho y todavía quieres que los encarguen la noche? y luego lloraban tanto que nadie me los quería cuidar mira lloraba una mientras el otro se quedaba ahogado en llanto y es que se quedan ahogados se les pintan aquí las venitas la otra soltaba el chillido y luego le agarraba aire mientras el otro soltaba el chillido entonces era un concierto de llantos llorones pues ¿quién te los quiere cuidar así? y entonces para mí era siempre una excusa perfecta para no ir pero te voy a decir algo nunca falté a un open y cuando no estoy aquí es porque estoy dando el open en otra ciudad y si no estamos en el seminario es porque estamos dando el seminario en otra ciudad o llevando a nuestros grupos de otras ciudades pero desde que yo entendí el día que entendí que si yo estaba dispuesta a comprometerme porque así me lo decía Paco a no faltar a ningún evento semanal llevar a o no llevar a personas a esas orientaciones empresariales de cada semana ¿para qué ir? yo no decía yo le decía Paco pero si es el mismo plan ¿a qué voy? dicen lo mismo y en cuanto ya me veía la que me invitó le decía ya nos podemos ir y ya me vio y me decía el que más necesita el evento somos nosotros porque si no trajimos a nadie tenemos que volvernos a auspiciar y a comprometer yo comprendí que había que ir a cada seminario cada mes y del primer evento saqué a mi esposo porque le dije las señoras que están ahí arriba están locas están gritando mucho que cómo estamos vámonos vámonos a bailar le dije y me lo llevé no estoy muy orgullosa de eso ¿no? después salió un CD buenísimo de ese seminario que pude haberlo vivido entonces para mí fue aceptar el sistema aceptar ir a un evento aceptar dejar de ir a fiestas pero ¿saben qué muchachos? hoy por hoy cuando yo veo todo eso y me acuerdo que llegaba mi suegra y nos decía se fanatizaron porque pegábamos los sueños en el refrigerador y no eran sueños grandes ¿eh? porque cuando yo empecé eso de las casas y eso se me hacía como una fantasía yo ponía ahí una laptop pagar el recibo de la luz y del agua el teléfono a tiempo en cuanto llegue no tener que corretear al de la luz con 50 pesos antes eran 20 para que no te la corten ¿nadie le ha pasado? esas eran las metas eso era lo que yo ponía que Paco ya no trabajara tanto para poder tener tiempo ¿y sabes por qué no teníamos dinero? ganábamos mucho porque no teníamos educación financiera y la gente puede ganar lo que sea pero si no tiene inteligencia financiera nunca va a tener dinero y en Ambo y una de las cosas que yo he aprendido con los libros con las asesorías con las convenciones con eventos especiales de platas hacia arriba una de las grandes cosas es tener inteligencia financiera y eso nunca me lo enseñaron en la escuela de derecho y nunca tuvimos dinero y siempre teníamos deudas siendo abogados y en Ambo y ahora hace muchos años que no sabemos lo que es una deuda y todo es por la inteligencia financiera que desarrollas aquí fíjate que la gente tiene miedo al compromiso la gente tiene miedo a realmente a dar el extra y no sabe lo que se está perdiendo el otro día alguien me mostró un video que podía ser cómico pero la verdad de cómico tendrá una parte pero de profundidad tiene otra y seguramente ya vieron el video del fuá y el que no sabe tiene que ver cuál es la fuerza del fuá ok y estaba yo viendo ese video y lo veía y lo veía yo no veía al cuate este todo ahogado borracho que lo levantaron del piso y le estaban preguntando y él decía que él aplicaba la fuerza del fuá y cuál es esa es el extra que sale de ti y yo lo veía y decía es cierto tiene razón porque la diferencia entre el que llega y el que se raja ¿qué es? el extra señores es esa porción de esfuerzo que de hacerse o no hacerse es la diferencia entre el que llega y el que se raja esa es la fuerza del fuá que va a haber que hacer un esfuerzo sí que si tú construyes este negocio y te das la oportunidad de aprender y de poner la acción y de que entiendas que no todos los que vas a contactar van a ir al plan que no todos los que van a ir al plan van a entrar y que no todos los que se inscriben van a hacer el negocio o por lo menos no en este momento y te pones a hacer simplemente acción y trabajar como dijeron ahorita Claudio y David con el que sí quiera hacerlo eventualmente tú vas a empezar a construir algo y vas a empezar a construir una red y se van a empezar a quedar algunas personas y cada vez se va a crear una energía y un momentum y tú sigues enfocado y sigues enfocado es como una bomba de agua la gente le bombea para que salga agua ay que flojera tengo 5 minutos he dado 10 planes espérame tantito suelta la bomba se va y que pasa con la fuerza del agua que iba subiendo se regresa y así la gente quiere construir cosas en la vida así se quiere poner a dieta arrancando y parando y el estar bombeando es aunque te duele el brazo mi hijo si le paras el agua se regresa plan tras plan compartir evento libro si realmente quieres que esto pueda producirte mantente ahí hasta que un día verdaderamente vas a llegar a plata pero vas a tener que seguirle bombeando porque mientras no logres que tus socios ganen más dinero que lo que ganan en sus trabajos tú tienes que seguir bombeando porque cuando tú hagas que tus socios ganen más dinero ellos aunque no te vean no les va a importar porque ellos van a estar bombeando para cuidar sus ingresos esa es la verdadera la verdadera estrategia ayuda y concéntrate en que tu gente gane dinero fíjate una vez me dice Paco se estaba quejando de que había subido de peso hoy te está delgado pero hubo una época que se descuidó pero no fue en cinco minutos pero en la mañana siempre me decía fue por la cena que me dio tu mamá anoche por eso no me cierra el pantalón si fue por la cena de anoche nadie sube de peso por una noche pero tampoco va a bajar en una noche estamos de acuerdo si ustedes entienden que todo es un proceso en la vida y que requiere constancia para lo bueno para lo malo ustedes van a poder construir este negocio y que es lo que el negocio te puede dar te voy a compartir algunas de las cosas que al menos a nosotros nos ha permitido de las primeritas cosas que yo recuerdo fue la emoción de pagar el recibo de la luz el agua y el teléfono y tú dirás ay pero como puede emocionarse claro que sí ya no tenía que pegarlo en el refrigerador ya no tenía que corretear al del camión el pagar las colegiaturas de los niños que sensación tan bonita de que no te manden un papelito que tu niño no va a poder hacer examen porque no has pagado o que lo puedas simplemente meter a una escuela privada una de las cosas que a mí me gusta mucho yo me retiré como abogada a los menos del año de haber iniciado el negocio cuando llegamos a platino y yo ganaba bien como abogada pero mi tiempo valía más y dije mis hijos van a crecer y mi título nadie me lo va a quitar y Paco tiene 11 años 11 años que no sabe lo que es trabajar para ningún cliente y cuando tú eres libre tú tienes opciones o sea cuando tú te puedes levantar a la hora que tú quieras tiene la cualidad de preguntarme siempre qué día soy o sea él cree que es sábado todos los días le digo es miércoles hay open en San Diego ah cuando tú eres libre a lo mejor vas a empezar al principio por cosas básicas pero va a llegar el momento en que una vez que se cubra lo básico a lo mejor si tú lo quieres hacer puedes hacerlo y si viven tus padres los podrías mantener qué sentirías tú poderle dar a uno de tus viejitos decirles ya no tienes que trabajar hoy visitó una sociedad nuestra de Los Ángeles nuestra casa y estaba viendo que viven nuestros padres en una casa los que han ido a nuestra casa saben que ellos tienen su propia casa integrada en nuestra casa pero juntos pero no revueltos y me decía ese fue un sueño para mí cómo me pesa no haber no haber podido hacer esto antes para poder cuando ellos vivían dice que tú puedas hacer mantener a tus padres eso es una satisfacción que el negocio nos ha dado oigo yo a mis hijos ahorita estaba mi hija la llevé de compras nos fuimos allá de shopping todo un día a las dos muy padre porque se va a ir a la universidad y se encuentra una niña que empiezan a platicar y no sé qué salió el tema de que la niña estudió en Francia y mi hija le dijo no pues yo estuve seis meses en Italia y hablando en italiano en francés y sí que me voy a la universidad y yo las estaba oyendo y dije oye yo no salía ni más que a Rosarito a esa edad mi San Felipe conocía mi tierra así de Sinaloa la playa de Mazatlán y estas niñas hablando de hablando del mundo mi hijo que se ha hecho tour solo con sus amigos de 21 días y todos mis hijos han estado en más de 12 cruceros alrededor del mundo se conocen países de los más exóticos Croacia Eslovenia yo ni siquiera sabía que existían esos países Talín Estonia han estado en Rusia en Suecia en Noruega Dinamarca en Inglaterra en Escocia en obviamente todos los países principales de Europa y tú dices estos apenas acaba de cumplir 20 años mi bebé y mi niña 19 apenas hace 2, 3 días pero ellos han viajado lo que gente en toda una vida no lo va a hacer ¿y eso por qué crees? Pues gracias a Amway fue gracias haber hecho este negocio una de las cosas que a mí me emociona mucho es saber que eso es lo mismo que tus hijos pueden vivir porque lo que una yo me acuerdo cuando esto no estaba funcionando porque había gente en que metíamos 10 se rajaban 20 o sea hubo épocas así o sea la verdad y yo me acuerdo que yo decía ¿será que debo seguir? y siempre había una frase que yo me decía lo que otro hombre ha hecho tú también puedes si otro lo hizo y llegó y otros han pasado peores retos más miedos inseguridades situaciones económicas bien difíciles si han llegado tú puedes y ese era mi consuelo porque hubo momentos en los que yo decía tengo un montón pero nadie hace nada ¿qué hago? y como dijeron hace ratito uno está en la puerta de salida rogándole a la gente que no se vaya a mi hijo póngase en la de entrada a darle la bienvenida a los que sí quieren el que se va a ir que se vaya hay gente que me dice Giovanna pero ¿por qué siguen haciendo el negocio de Amway si ya son libres? gracias a Amway nosotros tenemos nuestras casas pagadas vivimos en San Diego vivimos en Tijuana tenemos quien haga todo para nosotros emplea doméstica de tiempo completo yo sé que a las mujeres les gustaría eso de tiempo completo que no te tengas que preocupar de nada el tener esa tranquilidad de no tener una deuda de que Amway te mande un bono en diciembre como esmeralda y como diamante cada año y pases una navidad extraordinaria ¿qué le gustaría recibir un bono bastante grande y que depende de las ventas del país pero son bastante atractivos más los bonos extra que nos ponen como los que mencionaron por construir un negocio que le pusiste ese esfuerzo quiero que te veas tú lo que yo te diga no me veas a mí quiero que te veas tú ahí ese es el objetivo de compartírtelo porque un día yo estuve ahí sentada y había gente aquí y yo decía y a mí que me interesa lo que esa señora tiene hasta que Paco me dijo es porque si ella lo tiene tú lo puedes tener esa es la gran diferencia de subirme a los carros me lo recordaba Clarita el otro día que fuimos a dar un plan y pues fuimos en una camionetita y X5 y que por cierto pagamos al contado aquí en la BMW y me dice este y la Cholastar quería que le platicara un poquito pues sí la Cholastar en esa se le caía el vidrio cuando yo lo abría y lo teníamos que subir entre dos personas se le desprendía el forro me rompía las medias los clavitos que salían tú la conociste Tony la Cholastar y sabes que así andábamos el volante tieso así mira pararon la vuelta no sé cómo se llama eso pero yo supe de todo lo que se te descompone en los carros la tronada de sellos es decir el agua todo hasta mecánico se podía hacer uno en este negocio en el camino de construirlo pero fue parte del proceso mira llegar abrir el closet y decir Dios mío que me pongo voy a ir a tal ciudad y siempre voy con el mismo traje no te preocupes por eso tú no tienes que impresionar a nadie con que te hayan visto la primera vez eso es la que cuenta si te ven diez veces con el mismo traje la primera es la que cuenta usted sígaselo poniendo no se preocupe porque va a llegar el momento que yo recuerdo que cuando llegamos a Esmeralda pues yo llegué con la misma faldita podía ir a dar planes solo sola la falda porque ni a la limpiadoría la mandaba como era negra no se notaba la mugrecita pues se la ponían nomás para el plan y me acuerdo que llego un día a una tienda y le digo a Paco la primera vez ya llegando a Esmeralda pues está uno emocionado pues ya quiere la gente pues verte un poquito más vestidito y le digo ay Paco es que no sé cuál de estos tres llevar no me hagas sufrir llévate los tres eso es mucho problema para mí me dice nada más que les gustaría que eso les pudieran decir entrar a tu closet y tener ropa con etiqueta para cuando se te ofrezca y no correr cuando realmente lo necesitas yo sé que puedes decir eso es materialismo pero si tú ya cubriste tus necesidades ayudaste a otro y le hiciste el bien a otros tú crees que puedas merecerte eso llegar y que todo combine y eso es algo que tú puedes vivir yo te estoy hablando de cosas sencillas hasta una vez una persona dijo ¿y por qué tanto dinero? se lo preguntaron a una embajadora corona y dice nadie ocupa tanto dinero para vivir estamos de acuerdo pero una vez que tú cubras todo y te das el lujo de vivir te vas a dar cuenta que el mundo tiene mucha necesidad y que el mundo necesita que realmente tú hagas algo por la humanidad y que dejes un legado y si tú tienes suficiente dinero como lo hace Eva y Peter Müller-Merkat embajadores corona de Alemania esta pareja ha donado dinero y mantiene un montón de orfanatorios alrededor del mundo han operado un montón de niños de labio leporino y tú ves lo que ellos hacen alrededor del mundo y dicen es que eso es Samway una vez que porque una persona dice que tiene hambre no puede pensar en ayudar a los demás ni a su propio hermano a veces ni a sus propios padres porque tiene hambre o sea ella habla del hambre cuando tienes una necesidad básica pero cuando la cubres el mundo te necesita y hay muchas cosas que podemos hacer y puedes voltear simplemente a tu alrededor y ver a cuánta gente le tienes puedes tender una mano y no necesariamente es con dinero porque puede ser con un libro puede ser con tiempo puede ser con un consejo hay muchas formas de ayudar y Amway te puede dar esas herramientas y esos recursos yo lo que sí te puedo decir es que va a haber muchos momentos a lo mejor en que por tu mente pueden pasar ideas como si valdrá la pena seguir o no seguir y a lo mejor un día tú vas a decir rajarte esa noche y puede ser que tu Apple se canse y se vaya a buscar a otro lo que sí te puedo decir es que alguien creyó en ti y que nadie puede tener éxito por ti nadie aunque quiera porque el éxito depende nomás de ti y te podemos querer y creer en ti y eso me lo dijeron a mí porque cada vez que yo tenía dudas me dijo Paco Alicia no va a estar todo el tiempo aquí para levantarte el ánimo tú tienes que aprender a vivir con tus retos y a levantarte a saber que si tú sabes que hay un sistema educativo que te va a mantener educando tu mente te va a mantener motivándote a seguir levantándote con la información esa es tu responsabilidad cuando la gente me dice ¿y por qué sigues haciendo el negocio? ya no es el dinero es porque lo que vivimos nosotros queremos que lo viva otra gente cuando tú eres libre y tienes opciones va a ser cosas que te gustan hoy por hoy yo tenía veintitantos años que había dejado mi guitarra y como yo lo puse en mis metas me doy el lujo de encerrarme en cada una de mis casas tengo piano y en cada una tengo guitarras y todo lo tengo doble porque ese es algo que el tiempo te puede dar me doy el lujo de como ya me di cuenta que ya no cantaba para nada de irme con un maestro de hasta de ópera para que me sacara la voz y eso trabajando de abogada no lo iba a poder hacer nunca el lujo de poderte agarrar una bicicleta irte con tu esposo dos horas de tour hacemos excursiones él y yo en las mañanas y nos vamos hasta dos horas y media caminando por lagos no tenemos trabajo y a platicar a disfrutar porque somos libres Paco ha invertido en su cerebro porque es un gusto y era un sueño que él tenía saqué la cuenta precisamente andábamos de tour caminando hace como unos días por allá donde vivimos en San Diego íbamos los dos y le dije ¿sabes cuántas horas traes en tu cabeza de estudios? en dos años que tiene tomando cursos más todos los audios que se escucha le conté mil horas de entrenamiento creo que me creo que fueron más el asunto es que en dinero ¿sabes cuánto ha metido a su cabeza? lo que le costaría un BMW del año ahorita en la agencia ¿y sabes por qué lo hace? porque ese BMW pudo haberlo comprado pero esos setenta y tantos mil dólares en su cabeza le pueden dar no un BMW le pueden dar los que quiera y no solamente para él sino para ayudar a todos los que quieran dejarse ayudar ese es el poder que tú puedes hacer cuando tú tienes la información y la quieres compartir y por último muchachos un consejo para ustedes diviértanse en el negocio disfrútenlo no se jalen el cabello en los cierres de mes no se arranquen las pestañas no vale la pena ya lo hice diviértanse si no había nadie en esa casa no te claves la daga ve y ve a quien contactas diviértete no todo va a ser perfecto nadie te va a correr aquí tú eres el único que se puede correr segunda cosa gana dinero entraste a esa Amway para ganar dinero yo sé que mucha gente le encanta la motivación y no se pierde en ningún evento pero gana dinero y tú sabes ahorita cómo hacerlo tienes el ABC de cómo hacerlo y deja un legado que el día que estemos en el lecho de muerte podamos tener la satisfacción que no importa en qué edad nos toque morir poder decir yo no fui una carga para este mundo sino fui una aportación deja un legado para la humanidad bienvenido al mejor negocio del mundo así que vamos a hacernos libres y vamos a hacerlo en grande felicidades a todos los nuevos felicidades el instituto de negocios Amway agradece tu atención esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste que así te ayude a lograr el éxito Gracias.